Señor alcalde municipal, don Marroqueo Tancas y su compañero, don José, don Pilar, Jorge, bienvenido aquí en nuestra comunidad de sitio. No queremos sacar más tiempo, tal vez tenemos unos proyectos para ejecutar este año, pues me imagino el alcalde municipal ya nos va a hacer su intervención. Entonces solo que nos toca unos puntos nomás y para no quitarle más el tiempo para presenciar el cambio esta mañana. Así de que, señores, los proyectos de este año ya ejecutados, los 200 metros lineal, parte del poder y aporte de la municipalidad que ya está ejecutado en el sector sabanal, que ustedes ya, con todos, pues ya estamos aprovechando de ese beneficio. Y del sector don Atanasio, que también pues tiene aporte de la municipalidad y esto también es un beneficio para todos y más los que están circulando o todos los que tienen terreno, allá abajo de la finca de Faro Blanco. Y esos, señores, esos son los proyectos que hemos ejecutado y tenemos el proyecto más grande, que es el drenaje. El drenaje, señores, lo queremos pues hacerlo con ayuda de ustedes y todos pues, desde ya pues pedimos también el ayuda a la municipalidad. Cualquier momento vamos a tocar la puerta porque estamos gestionando papelería para el drenaje. El drenaje pues, el que nos falta es el terreno donde va a estar la planta de tratamiento. Eso nos falta, señores, para hacer esas papelerías. Para que el drenaje es un proyecto que de largo plazo, para ejecutar un proyecto de ese necesita unos tres, cuatro años. Pues si el comité le pone gana, se va a ejecutar unos tres o cuatro años el proyecto del drenaje porque tiene muchos requisitos para llenar. Pues ya hemos avanzado un poco. Ahorita nos faltan unos requisitos de parte del puesto de salud y el terreno donde vamos a dejar el planta de tratamiento. Así de que, señores, paciencia, señores, del drenaje. Eso, aunque el comité, el COCOE, pues quisiera, aunque no hubiera más proyectos, siquiera el drenaje. Pero si solo el drenaje hay otras cositas también por ahí y vamos perdiendo. Pero nosotros, pues, nuestro enfoque está en el plenaje.